Vamos a hablar de poesía. Sí. La poesía que a veces resulta un poco difícil para algunos o causa ya sea miedo, rechazo, aburrimiento. Hay como muchas personas que son lectores. Podríamos incluso allá a los muchachos que están... nos tienen... están con nosotros, sí. O se fueron con... A ver si leen poesía o no, si les interesa o no. Vamos de las medias a la poesía. Eso, eso, eso. Les di un tiempo para que puedan... Todo es poesía en algún sentido, Carvajal. Sí, totalmente. ¿Ustedes, por ejemplo, son de leer poesía? ¿Les gusta leer poesía? Yo no. Yo la verdad que no me atrapó... A mí no me atrapa la poesía. Es así, es así. Es como que tiene ese lugar un poco difícil. A veces se dice incluso como que la leen solamente los que escriben poesía, que circula como que es algo que circula entre los poetas. Yo no creo que sea así, que hay muchos lectores de poesía que tal vez no son tantos como de la narrativa. Pero también es verdad que la poesía no ha tenido lugar, tanto en los medios, como si se invita a un escritor, pocas veces se invita a un poeta, a un programa. Tiene como menos visibilidad en los medios, en las grandes editoriales, incluso solo hacen las ediciones y compilaciones cuando ya está consagradísimo el poeta. Yo pensaba que de alguna manera el gusto o el amor por la poesía también conceba como un amor o un gusto extremo por la palabra, digamos, algo que deviene de los escritores. O sea, todos los escritores son allegados a la poesía de alguna manera. O sea, cualquier escritor lee poesía, pero porque tiene ese antecedente fuerte que es el gusto, digamos, el placer por la ubicación y la utilidad de una palabra en relación con otras palabras, ¿no? Es cierto, es cierto. Hay un gusto por la palabra en especial. Pero también hay un concepto de poesía que fue quedando en el tiempo, ¿no? Como que a lo mejor asociamos muchas veces la poesía con esa poesía que en la escuela vimos, no sé, hace mucho, los que fuimos hace mucho de la escuela. Y que a lo mejor es una poesía en verso o una poesía más antigua o una poesía que pareciera que habla en un lenguaje que no nos llega o no nos toca o que habla de cosas que no tienen nada que ver con nuestra vida de todos los días o con las cosas que nos pasan a nosotros. Yo les traje por eso, pensé, ¿qué poeta mostrarles algo de algún poeta que tuviera la capacidad de introducirnos y de demostrarnos que la poesía está más cerca de lo que creemos? Al comienzo, bueno, los griegos consideraban poesía lo que hoy consideramos literatura, incluso lo que consideramos arte. La palabra misma quiere decir creación, no está ligada a lo que hoy consideramos poesía o vulgarmente se entiende como poesía. Entonces, por eso, primero que nada, escuchemos un poema de Juana Viñossi. Veleidades con niños conocidos Yo me esfuerzo por enseñarle a los niños que me rodean que antes de abrir una puerta hay que pedir permiso Ellos miran a sus mujeres y piensan que soy una arpía Los más benévolos dicen, es una mujer con veleidades y como les han dicho que los hombres inteligentes ríen en voz baja los imitan en forma lamentable En los costados del camino los caballos solo comen las flores azules Yo quisiera llevar a los niños que me rodean para que empezaran a aprender algo sobre el buen gusto Los caballos son grandes maestros Pero ellos prefieren la filosofía y morirán sin entender Vestidos de niños, con mediecitas blancas y con todas las crueldades absolutas de los niños La gente con veleidades que no creemos en los pecados del precio, la venta o la entrega Los miramos jugar con sus barriletes y nos ofrecemos tranquilamente para que nos claven en el cuerpo flechas de colores primarios Bueno, una auténtica poesía, digamos Sí, Juana tiene la particularidad de escribir además sin signos de puntuación Sus poemas no tienen signos de puntuación no tienen puntos, coma Sin embargo, hay un ritmo que está implícito en la escritura que uno lo puede leer tranquilamente sin prescindir de los signos de puntuación porque ella busca eso justamente de uno de sus objetivos lo ha dicho en algunas entrevistas es tratar de atrapar el ritmo natural del habla la musicalidad que hay en el habla mismo Entonces, lo consigue para mí preciosamente incluso desde sus primeros Este poema, por ejemplo, es de más o menos sus 30 años Ella se va a vivir a esa edad se va a Barcelona y vive 30 años en Barcelona recién volvió en el 2004 del 74 hasta el 2004 me envió a Barcelona dicen muchas entrevistas que no le gustó vivir ahí que las circunstancias le llevaron a vivir ahí pero ella nunca, desde el primer día que llegó quería volver nunca se sintió a gusto Y se dedicó siempre a la poesía se dedicó a la literatura, a la lectura Estrictamente a la poesía a traducciones como sabemos los poetas Es difícil Ese es el tema te iba a decir porque yo creo que es una de las partes más difíciles Wittmann cualquiera de las traducciones que se leen son traducciones que han pasado por infinidades de críticas estoy hablando de traducciones de poesía porque es una cosa muy difícil Es cierto La poesía tiene una sonoridad tiene una cadencia la palabra tiene una importancia que probablemente en la traducción quede degradada Es como que los poetas son los autorizados a traducir poesía porque tienen que reescribirla no más que traducir no se trata de eso sino de reescribir tienen que volver a plantear ese poema ¿Y este libro de Juana es para leer? ¿Para clasificar? ¿De qué manera? Este libro yo lo leería en por ejemplo los viajes en un viaje en unas vacaciones o en un viaje de trabajo también en esos momentos entre medio de las tareas en un viaje Sí, que necesitas bajar un poco Exacto o si es de vacaciones bueno mejor Yo tenía una pregunta en relación a esto de que por ahí uno piensa que hay pocos lectores o no se interesan tanto los que les gusta leer por la poesía ¿no? ¿Será una cuestión de que no nos enseñan a apreciar la poesía cuando uno transita los ámbitos escolares? Digo ¿no hay un aprendizaje de el escuchar y el apreciar la poesía por ejemplo? Exactamente estoy 100% segura que es eso hubo todo un tiempo incluso la misma crítica de la poesía que tiene que ver porque cuando se comenta un libro en un diario hoy en día para los adultos también no está demasiado desarrollada porque hay toda una época en la universidad que se perdió eso que se arrasó con la poesía entonces también eso tiene mucho que ver y también en el ámbito de la escuela primaria y secundaria hoy en día ha cambiado bastante y la verdad que yo cuando leo lo que lee mi hija por ejemplo en la escuela me doy cuenta que ha cambiado y se está como acercando lentamente llegamos al presente eso es y no es como lo más difícil que estamos como lejos y no siempre como corriendo por detrás y en el colegio parece algo que se implanta desde afuera siendo que cuando somos niños tenemos una relación natural con la poesía el lenguaje de la imagen poética es el primer lenguaje al que apelamos cuando queremos expresar algo por ejemplo cuando uno quiere cuando todavía no sabemos cómo es el mundo utilizamos comparaciones metáforas continuamente las más hermosas las más puras que después lamentablemente en la escuela se pierde en el tratar de escribir bien si fijate que muchas veces también pasa que el primer digamos lenguaje cuando los chicos son chiquitos les gustan los versitos los libritos de versos de cuentos María Elena Walsh por ejemplo un clásico con sus poemas para los chicos les encantan y después es como que se termina digo lo que te ofrece el colegio no es tan atractivo para que los chicos después se enganchen leyendo poesía porque les gusta y por el otro lado tampoco uno ve cuando va a una librería digo la cuestión del marketing de los libros ¿no? tampoco sabes si no sos un avesado lector de poesía por donde empezar bueno una gran escritora para niños es Isol justamente una escritora argentina muy joven que hace poco recibió un premio muy importante de literatura infantil ella escribe e ilustra también sus cuentos y ahí podemos ver a veces sus libros aparecen en las escuelas las editoriales cuando regalan a las bibliotecas de las escuelas los libros llegan a la escuela pero igual los niños necesitan que sea todo un ámbito de incentivar esa lectura o desde que la puedan descubrir no puede ser con un libro que llega a una editorial a una escuela que ya está depende de los maestros ¿qué pasa? hablando de Isol Marisol hablando de Isol Marisol sí, sí está claro pero estaba hablando Rosario escúlpame pero este es un tema bastante serio porque justamente justo que decíamos que la poesía no tiene lugar no me parece poco pedagógico ya que ella es pedagoga me parece totalmente poco pedagógico que aparezca justo en el momento que le estamos dedicando un lugar a la poesía les pido que no les pido me ponen una situación muy cómica no sé no, pero escúchame yo hablé con vos sí, está bien pero no puedo controlar la situación bueno, bueno parece que Marisol no va a poder leer su poesía quiero saber tu opinión como poeta no me estoy intrusmutiendo en tu lugar es solo una opinión es una opinión si sonreís me va a gustar un poco más porque como soy psicoanalizada a ver qué tiene es una poesía quiero saber para qué targetes mi libro que por favor está en la feria infantil Marisol Columio pero bueno este ya lo presentó usted poesía paciente sí, pero es la misma es la misma tapa pero otros poemas bueno música voy a leer porque se va el programa dice así Pedro sueña con su madre y su esposo se le queja si quieres dormir con ella vete a la colcha de tu vieja no, no es una barbaridad a la colcha de tu vieja sí, pero de todos modos es una metáfora o es algo subliminal también no, no voy a juzgar es un poema es lo que menos me interesa en este momento el mismo poema ¿dónde lo leerías? no lo leería no lo leería a ningún lado en la colcha lo podemos leer por favor vamos a un corte en un ratito volvemos que todavía es temprano yo me corté bien cálmese un poco vale vale vale